¿Qué es el Centro de Altos Estudios del Sur de la ciudad de Marcos Juárez? Estamos en el Centro de Altos Estudios del Sur de la ciudad de Marcos Juárez, como siempre tratando de brindar toda la información que tiene que ver con la distinta oferta educativa que este establecimiento de nivel superior brinda a Marcos Juárez y a toda la región. Tenemos para ofrecer la carrera Tecnicatura en Recursos Humanos, la Tecnicatura en Administración de Empresas y la Tecnicatura en Desarrollo de Software. Lo interesante en esta oportunidad es comentar, como ya lo venimos haciendo, de que siempre el Instituto busca y brinda posibilidades a todo el alumnado de poder continuar los estudios con alguna articulación en carreras superiores afines. En esta oportunidad, el Centro de Altos Estudios del Sur, con una articulación, con el Centro Tutorial de la Universidad FASTA, que funciona en la ciudad de Marcos Juárez, está ofreciendo la posibilidad a aquellos egresados en la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas de seguir una carrera superior. En el Centro Tutorial de la Universidad FASTA, aquí en Marcos Juárez, se encuentran abiertas las inscripciones, hasta el día 30 de abril de este año 2014, de la Licenciatura en Marketing. Es una licenciatura nueva que se está dictando aquí en el centro, conjuntamente con las que ya se vienen dictando desde el año 2013, que está orientada a quienes tengan un título superior en Marketing o Comercialización y también en carreras afines a las Ciencias Económicas. En este último caso, deben cursar un trayecto complementario con contenidos específicos en Marketing. Para los interesados en la Licenciatura en Marketing, les informamos que el cursado es completamente virtual, a través de una plataforma de Internet de la Universidad FASTA, y aquí en el Centro Tutorial se evacúan las dudas que pueden ir surgiendo y a su vez se toman los exámenes finales escritos. La Licenciatura en Marketing consta de tres semestres de duración, aproximadamente un año y medio, en donde el alumno, a través de la plataforma virtual, está en contacto directo con los profesores que dictan cada una de las materias. Si sos egresado del Centro de Altos Estudios del Sur, en la carrera Tecnicatura en Administración de Empresas, tenés la posibilidad de estudiar la Licenciatura en Marketing en la Universidad FASTA, sin moverte de tu ciudad, en el Centro Tutorial de Marco Juárez, cursando previamente un trayecto complementario en contenido específico en Marketing. Ante cualquier consulta que quieras realizar, podés contactarte con el Centro Tutorial de la Universidad FASTA Marco Juárez, al teléfono 458-509 o acercarte al domicilio Lardizaba 545 de esta ciudad.